En la Sala de Teatro Experimental Álvaro Valentín del Auditorio Miguel de Libes se ha celebrado la inauguración del curso escolar 2017-2018 de las enseñanzas no universitarias. Un acto en el que se ha mostrado la diversidad de estas enseñanzas y de sus alumnos. La música y la danza han abierto el acto que ha continuado con los ejemplos de José y Juan, dos estudiantes que han mostrado que con el trabajo y el esfuerzo se pueden alcanzar todas las metas. ¿Por qué es noticia que un gitano consiga matrícula de honor? ¿No es racista y peyorativo hacia la cultura gitana en la noticia en sí? ¿Que un gitano estudie más es más meritorio que lo haga cualquier otra persona? Todo este tipo de preguntas y cuestiones me aclararon que realmente la gente no se dio cuenta del contenido real de la noticia. Es un ejemplo claro del que quiere, puede. No es más meritorio por ser gitano haber alcanzado matrícula de honor en el bachillerato y seguir con mis estudios universitarios. Me gustaría romper con todos estos prejuicios acerca de mi cultura. Porque ser gitano no es sinónimo de ladrón, de trapacero, de delincuente, de mentiroso, de narcotraficante o de inculto. Para nada. Habrá muchísimos gitanos que lo sean, no lo dudo. Pero también hay otros muchos que no lo son. Es un orgullo servir de referente no solo para gitanos, sino también para otros jóvenes. Es un orgullo de agradecimiento a tantos proveedores magníficos que han hecho mucho más fácil que lo pidieron estudiar. Juan Vicente Herrera ha destacado que el sistema educativo de Castilla y León inicia el curso con los más altos niveles de rendimiento educativo, pero que aún se debe continuar trabajando en la mejora de la calidad, la equidad y la empleabilidad. Castilla y León viene reduciendo su tasa de fracaso escolar, que el último dato sitúa en el 12,9%. También la de abandono escolar temprano, que hoy está en el 16,9%, más de 10 puntos por debajo de la que teníamos en 2008. En los dos casos, por debajo también y mejor que la media nacional. Sin embargo, hoy debemos todos convenir que estas siguen siendo unas cifras muy elevadas que hay que reducir aún más. Por eso, en este curso ponemos en marcha un plan global de mejora de los resultados escolares para aquellos centros con peores tasas que la media. Otros factores de calidad en los que vamos a insistir son el bilingüismo, la internacionalización y la innovación educativa. Para este curso, la Consejería de Educación desina más de 1.540 millones de euros para los 407.000 alumnos que cursan enseñanza general y especial de adultos y formación profesional en nuestra comunidad.